Bueno, continuamos por acá, gracias por haber aportado su like Todos, pues aquí miren, aquí andamos grabando todo Miren lo que hizo la Mish No, así no es, por eso te digo que vos me hiciste así en la mano Bien, es en la mano, te echas todo y lo vas colando con la mano Pero como vos no sabes Vos no sabes Pero vos dijiste que vos lo querías hacer Vos me dijiste, dáselo vos Mira, pues aquí también se puede mirar bien No, es que vos dijiste que sabías una técnica Vaya, sí Mira pues, rompelo todo No lo rompes así porque así se te va a quebrar No, hombre, porque tiene que quedar bien, bien, bien Si hay huevos ¿Bien qué? Bien formadita esa cosa María ¿Cómo se llama esa cosa María? Yema Que no se te ocurra revolverlo No, porque eso lo vamos a revolver después No, pero ahí, si no con todo yema se te va a ir Miren Bueno, la Misha y sus cosas ¿Vos no sabes? La Misha y sus cosas, digo La cosa que lo está haciendo me van a decir ahí en los comentarios Pues la verdad sí es cuestión de Bueno, vamos a hacerlo como puedas Pero yo Ahí se te va a ir un poco Tres lo va a hacer ya Bueno amigos, vamos a Te va a sacar el huevo Mira, le echaste un poquito de... Yo no le he echado nada Le quebraste Eso eh Mira, mira Vos no sabes lo todo No Que vas te enojadas Ay no Mira Espérate Mira Hay que sacarle esa cosa a María Que se cayó ¿Qué andamos haciendo aquí? Bueno, la verdad me pusieron a cocinar Mira, ahí no se me quebró la yema Ahorita que la tiré se quiebra ¿No se quebró? Mira, se quebró Si querés un poco Te querés Te querés Me hubieras poner el huevo Ahí está Ahí que Es que la Misha Sí, ahorita lo voy a poner Acá, ahorita Espérate Se le fue un poco de yema Vos Misha no la hace No, es que no importa No, no sube la espuma Pero es que si no Si va todo así Vos Pero si no la sube Va que no sube Vamos ¿Cuántos huevos llevas? Con talos, David No está bien de aquí Mamá, lo hago en el Sin miedo al éxito ¿En el pollotón o en la estufa? Bueno Yo miro Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Y son seis Son seis Sí, cuatro yemas van ahí Comenten desde dónde nos ven Para mandarles un saludo En el próximo video Aquí tengo mi relojito No lo he perdido Miren cómo me están quedando No se me revienta ¿Vos Misha Sabías que Si te echas ajo También No se te revienta? ¿Cuál? Si te echas ajo Van cinco Aquí estamos cocinando Amigos Porque Nosotros sí Hoy nos tocó cocinar a nosotros Sí, tenemos que comer Si no, no, no cocinamos No, hombre Como dice Cocinamos Porque tenemos que comer Si no Si no Si no comiéramos No cocinamos Entonces nos van a decir Que no cocinamos Todos los niños Bien cocinamos Pues la verdad Es rara la vez Cocina más mi mamá que no sé Lo voy a echar siete Aquí está la boca Queda bien rica Y dirán las personas ¿Qué estará haciendo David? Pues aquí viene colando yemas Colando yemas aquí Ayudando a la amiguita Me la ve bien las manos Yo me las desinfecto No, la lavamos, ajá No hay más que esto No Me las desinfecto Ahí estamos ¿Ya echaste los seis? Bueno, pues por aquí David dice que va Vamos a colar A licuar A batir Esa licuar Está un poquito Bueno A ver si te sube No empezó Mirá A mí no me sube Porque tal vez tengo Ese lunar en los ojos Y por eso dicen que no sube Aunque sea con esto Aunque tengas esto No te sube Ah, bien Con eso Sabías que con esto Hacen el merengue Espérame ¿Qué merengue? Esa cosa que le echan A los trape No Con eso No, no sabía Después Tenemos que echar esto Esto que tenemos Por aquí Ahí se lo echaste Eso puro crema Para pastel Se mira ¿Cómo? Crema puro Para pastel Ah Ahora entiendo Echarle ¿Cómo se llama? Todavía no Tiene que estar bien 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 ¿Pero si ya? Ya todavía no se meña No se tiene que meña Ah ¿Qué arcura? ¿Espuma? Por aquí Bueno pues amigos Así es como quedó Lo que tenía que quedar Miren Como tenía que cargar Pura crema Para Eso sí Esto sí es rico Miren Pero con esto Pues con esto No se tiene que tomar Miren Que rico Este es espuma Miren Para pastel Yo digo que con eso Hacen los Crepe Las Los frapes Según la chef Mi mamá dice que Hay que echarles Obvio Hay que echarles No Espérate Mira 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 Un huevo pastel Un huevo pastel Y ya cuando David lo tenga Yo por aquí tengo Mi sartencito Listo Calentando el aceite Para Hacerlo Ay disculpen El desastre Que tenemos ¿De dónde nos ven todos? Es porque estamos Limpiando ¿Será que te va a agarrar? Tiene que salir amarillo Cuidado Cuidado se te riega aquí Ve Cuidado se te riega aquí Ve A vos si te El desastre subió Porque tengo la receta Bueno nos vemos cuando ya los esté envolviendo Metiendo los aires Y echándolos al salteo Bueno ahorita ya toca freír las pacayas Ya que aquí Misha tiene ya unas Ya hechas porque quería probar Quería probar a ver Si le salían Si le salían O sea que esa es la última Dejaste lo último Para lo último Mira Ese es panque De huevo Ah vas a hacer así Vas a hacer solo así Sin pacayo No Torta de huevos Con frijoles O sea vas a hacer Si Si porque no hay que dejarlo solo Para comer con francés Dirán que ahorita Bueno No quiero No quiero Seguir con lo mismo Verdad Yo sé que muchos van a decir David seguís con lo mismo Pero me ha estado doliéndolo Estómago Últimamente me ha estado doliéndolo El estómago Por eso te dije Pero vos estabas con la prisa Pero ahí lo vamos a batir Pero huele como a panqueque Si Por eso te dolió No será que le echaste azúcar Mi hija Así quedaron los Las pacayas Los pacayas Son las pacayas Y si quiero Unas tortitas Yo voy a enseñar Y aquí tienen El tomate para la salsita Que eso no se va a quedar así No se va a quedar solo así Entonces Ya cuando venga mi papá Ya está lista la cena Ya está lista la cena A todos Porque somos una familia Verdad Tanto como Misha es parte de este canal Mi mamá Mi papá Todos Este es un canal familiar Donde Nuestro objetivo Siempre es ayudar Al necesitado Verdad Y ahí pueden bajar A la lista de videos Que hemos ayudado A muchas personas Con proyectos También ayudas Ayudas del canal Que O sea que De las ganancias del canal Repartíamos ayudas Y pues Ahí Muchas personas Decían David Ustedes ayudan Con su propio dinero Pero ¿Quién los ayuda a ustedes? Porque Así Por donde vivimos Verdad Y si se dan cuenta Hemos ayudado a muchos Y nunca pensábamos En nosotros mismos Que también nosotros Nunca pensábamos En nosotros mismos Y así Así como es mi mamá Que Ella mira cualquier cosita La van a comprar O ropa Se la lleva A quien lo necesita Y nosotros Llevamos el mismo ejemplo Verdad Entonces Esperamos que todos Nos apoyen Porque tenemos un sueño De construir En nuestra casa Y con el apoyo De todos ustedes Lo vamos a lograr Así que bendiciones Y nos vemos En un próximo video ¿Sabes? ¿Sabes?